Los que se registraron como Luis Galindo y Carlos Segovia por el Partido Movimiento Ciudadano tienen a salvo hasta estos momentos sus derechos, ya que son militantes distinguidos, pero se va a analizar en su momento qué sanción se les puede aplicar por parte del Partido Acción Nacional, declaró Rómulo Campuzano. Son todavía miembros activos del Partido Acción Nacional, de hecho son militantes distinguidos, vamos a llamarlo de esa manera, han sido candidatos en varias ocasiones, pero bueno, es un hecho que ellos aceptaron registrarse por otro partido político con quien nosotros tenemos una alianza nacional. El Partido Acción Nacional todavía está en proceso de construir una alianza local, estamos prácticamente sentándonos a mesas de negociación para ver si a través del tribunal estatal electoral se define o si no, a lo mejor posiblemente tendremos que acudir al trife con sede en la ciudad de Guadalajara. Se está a la espera de que se resuelva el tema de la coalición a nivel nacional y si esto se da, las cosas van a cambiar, ya que pudieran ser sancionados de forma directa por su registro al Partido Movimiento Ciudadano. Esa es una decisión muy personal de ellos, pero como ya lo dije, insisto, ellos saben perfectamente a qué consecuencias se pueden atener. Entonces, ¿prácticamente van a ser expulsados del PAN? No, 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 yo todavía no puedo afirmar eso. El procedimiento para que esto suceda lleva el pasar por diferentes órganos, primero por la comisión de orden, pero insisto, ellos hasta este momento están libres de cualquier señalamiento, puesto que nosotros estamos construyendo una alianza. Ellos saben que si la alianza se llega a realizar, pues ellos no estarían como candidatos porque los distritos de la capital ya están ocupados por militantes del Partido Acción Nacional y por militantes ciudadanos que el partido ya decidió apoyar. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.